Querido, qué gusto encontrarte por acá y además nominado por un álbum que quiero que nos cuentas porque sé que movió tu corazón mientras lo estabas creando. Absolutamente, normalmente vengo a ser el cantautor, mis discos, canciones originales y el año anterior se me ocurrió hacer un disco que era un tributo a música que yo escuché desde niño, que mis papás cantaban en las fiestas, en las borracheras. Que te marcaron. Muy mexicano, toda la música de José Alfredo, Tomás Méndez, Cuco Sánchez, nuestros rancheros, nuestros músicos de toda la vida, que esos que traes en la sangre. Entonces me sentí muy feliz de hacer este homenaje. Le dije a mi guitarrista, que es un gran productor y arreglista también, Pavel Cal, dije, amigo, hagamos un disco de eso, hagamos un disco de eso que nos hace vibrar, que en las borracheras y en las bohemias cantamos esas canciones. José Alfredo las cantaba con Chabela Vargas, con su guitarrita. Sueño, te escucho decir eso y sueño con un momento de ti. Es una belleza, la verdad que es una belleza. Y son canciones que siempre decían, bueno, y con el mariachi luego no se alcanzan a oír las letras y toda la belleza que tienen de intimidad. Hagamos un disco muy íntimo, como medio Bossa Nova, Jassy, pero muy mexicano también. Te avientas conmigo el reto y nos lo aventamos como un proyecto side project, como algo que estábamos haciendo mientras estaba haciendo otro disco. Y por fortuna la Academia nos lo nominó y estamos muy felices de que la gente escuche música mexicana en todo el mundo. Creo que es un disco de música mexicana para todo el mundo. Ahí está, querido, qué gusto encontrarte. Y a disfrutar ya esta noche, ¿qué es lo que queda? Vamos a hacer una gran fiesta porque estamos viendo la luz del otro lado. Totalmente. Y que vuelva la música y que vuelva la música en honor a todos, a los que estamos y a los que ya no están. Totalmente, qué gusto verte. Un placer. Gracias a todos. Un beso. ¡Gracias! 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 Gracias.